Hoy el Cantón de Buenos Aires de Pontarenas fue sede de la celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Precisamente se dio a conocer la historia de un hombre que hace algunos años pues tuvo una limitante física y ahora forma parte de este amplio grupo de personas. Él integra una agrupación que está ubicada en el territorio indígena de Terra. Veamos la siguiente información. Hace 12 años la vida de Claudio Rivera cambió. Mientras se desempeñaba como constructor tuvo un accidente y perdió su pierna izquierda. En ese momento afirma que su vida le cambió y vio como un mundo se derrumbaba. Sin embargo sacó fuerzas para salir adelante y ahora afirma estar bien. Bueno, eso es inexplicable porque, que darle gracias a Dios, porque verdaderamente me siento tranquilo y en paz, aquí en lo profundo del corazón. Claudio es uno de los integrantes de la Asociación Dubón de Personas con Discapacidad de Terrava, que nació hace 8 años. Actualmente la conforman 32 personas. Yo creo que para nosotros ha sido una gran experiencia dentro de la formación de trabajar con personas con discapacidad. Hace 8 años agarré yo este proceso, esta lucha, porque había mucha gente con discapacidad en la comunidad de Terrava y no había como llevar avisos o ser comunicativos dentro del tema de formación educativa para personas con discapacidad. Hoy por hoy yo creo que para nosotros ha sido una experiencia y de parte de la comunidad pues siempre hay contratiempos, siempre hay personas que tratan de jugar un papel de decir yo trabajo para una persona con discapacidad, pero lo que menos se benefician son las personas con discapacidad. Nosotros siempre y cuando hemos creído que para personas no hay tiempo ni hay momentos que no digan que tenemos una discapacidad. La organización de nosotros es una organización sin fines de lucro. Esta agrupación recibió un homenaje durante la celebración del Día de las Personas con Discapacidad por su trabajo en la defensa de los derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad del territorio indígena. El reconocimiento se hizo en el Salón Parroquial de Buenos Aires de Punta Arenas, donde este año el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad escogió hacer el acto oficial. Y es que en el Salón Parroquial de Buenos Aires de Punta Arenas fue donde se realizaron diferentes actos protocolarios, también presentaciones artísticas por parte de algunos jóvenes de la localidad, igualmente exposición de artesanías y se contó también con la presencia de diferentes autoridades. Música Tomamos la decisión de salirnos efectivamente del gran área metropolitana, porque siempre las actividades se hacen allá. Y bueno, escogimos el Cantón de Buenos Aires porque me pareció también que es un cantón con una institucionalidad muy presente aquí, hay población indígena, tenemos un significativo número de personas con discapacidad, hay organizaciones en la zona, ¿verdad? Porque no es solamente esto, digo yo que es como para la zona sur, ¿verdad? Nada más que lo estamos realizando acá en Buenos Aires. Y bueno, es un acto del que estamos muy complacidos de estar acá y compartir con las personas con discapacidad, sus familias y con los representantes institucionales en un cantón que, como le digo, a mí me encanta. Fuimos privilegiados en que Buenos Aires fuera escogido para esta actividad, que es a nivel nacional y que además es de carácter humanitario, ¿verdad? La que nos hace identificarnos con ese tipo de personas que tienen alguna discapacidad y también que hemos venido trabajando durante muchos años, a pesar de la creación de la Ley 7600, en humanizar y en culturalizar a las personas de manera tal que podamos ser colaboradores y podamos formar una sociedad inclusiva. Las mayores limitaciones en este cantón puntarenense son visual, donde se registran 2.641 personas y el uso también de limitantes en brazos y piernas que registran unas 1.584 personas. Buenos Aires también tiene el 10.7% de personas con discapacidad, con algún tipo de limitación, discapacidad para moverse, entre otras. Entonces creemos y el CONADIS es dando mucha importancia a que se desplace tanto los funcionarios del CONADIS y la coordinación interinstitucional para mejorar, para hacer una sociedad más inclusiva y participativa. Este 29 de mayo se cumplirán 20 años de promulgada la Ley 7600 de Personas con Discapacidad. Y esta ley, digamos, me ha permitido a mí defender derechos que ahora, digamos, que antes tenía y que ahora no los tengo por mi condición. Pero entonces, de ahí, definitivamente lo que hay que seguir haciendo es haciendo conciencia en las personas para que la ley se aplique correctamente, que eso en realidad es lo que se necesita, que se aplique y que las personas la respeten. Que tomen en cuenta a las personas con discapacidad, ya que hace mucho tiempo no se daba, bueno, más de 20 años que no se daba, entonces sí, sí, me parece una buena idea. Esta es la primera vez que el CONADIS tiene la celebración fuera de la capital. Cabe indicar que el propio día de la celebración será el próximo domingo 29 de mayo.